Este fin de semana cientos de turistas llegaron a las playas del estado de Colima, donde la temperatura supera los 40 grados a la sombra. Para esta temporada vacacional, se estima una afluencia de 190.000 visitantes, la mayor parte viaja a Colima desde la zona del Bajío, recorriendo todas las playas, lo que es Miramar, las vallas de las brisas, playa de Santiago, varias playas. Señaló Domingo Landa, policía turístico, acabamos de llegar ayer y ayer sentimos un poquito más de calor, pero pues a eso venimos finalmente a disfrutar del calor, aseguró Dalia Sánchez Turista. La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas estimó una ocupación hotelera del 65%, venimos en familia, venimos de Guanajuato y pues estamos haciendo una alberquita para los niños, explicó Pedro Palomares. Turista, a disfrutar del clima, del calor, vine con el novio, comentó Mayra González. Turista Protección civil reforzó los operativos en playa, para brindarle mayor seguridad al turista, en tanto la secretaria de turismo instaló módulos de atención turística en los 10 municipios, donde se buscará atender a más de 8.500 personas en esta temporada. Reserva de mangle en colima, atrae a miles de turistas en verano. Colima espera el arribo de 190.000 turistas en estas vacaciones. El clima y las playas de colima atraen a cientos de turistas en esta temporada vacacional de verano. Para las próximas tres semanas se estima una afluencia de 190.000 visitantes en todo el estado, manzanillo es mágico, y más cuando llegas a un lugar a donde relajarte, donde haya que comer, que tomar. Actividades en el mar, en la alberca, apuntó Monse Ribadeneira, una turista, disfrutamos la vista y nos quedamos ahí, sentados viendo todo, pájaros bajando para agarrar los peces, muy divertido, dijo Daniel Godínez, turista. En las vallas de la audiencia, Santiago y Miramar, en Manzanillo, se realizan actividades acuáticas como el buceo, recorridos en lancha, paseos en kayak o en la banana. La comida de mar es fresca y desde muy temprano los pescadores salen a la captura del Pargo y el Huachinango, estos pescados se sacan de aquí mismo de la playa y son para venderlos ya zarandeados, vienen con arroz, salsas y tortillas, apuntó Andrés Vila, pescador. Para garantizar la seguridad de los turistas los guardavidas vigilan las playas más concurridas que respeten los señalamientos donde hay guardavidas que vean donde no hay guardavidas pues no hay bandera también, expuso Marcos Alejandro Hernández, guardavidas. La Secretaría de Turismo estima para esta temporada, una ocupación promedio del 65% y una derrama económica de 922 millones de pesos, inicia campaña de canje de juguetes bélicos por lúdicos en Colimá con información de Berta Reynosomab.